Las ballenas jorobadas, uno de los animales más grandes del mundo que miden hasta 16 metros y pesan entre 30 y 40 toneladas. En Café TV agarramos maletas y nos fuimos en busca de ellas a Salinas. Este balneario caracterizado por ser visitado en temporada de playa da lugar al avistamiento de estos animales, que migran desde las aguas frías de la Antártida hasta las cálidas costas ecuatorianas por más de 8.000 kilómetros para poder reproducirse. Nuestro guía, el capitán Edio Rala, nos instruye un poco acerca de nuestra aventura. Las ballenas están aquí ya de julio, agosto, septiembre. Pero en agosto es la mejor para poder hacer un avistamiento porque hay ballenas con crías y no hay más reproducción de ballenas. Es el mejor mes, agosto. ¿A cuánto tiempo vamos a salir de la orilla para poder avistar a las ballenas? En este momento salimos aproximadamente en unos 20 a media hora para poder llegar al sitio de las ballenas. Media hora que se traduce en 6 millas náuticas, que son aproximadamente unos 11 kilómetros desde la orilla. Según el capitán, el ánimo de las ballenas varía todos los días, habiendo la posibilidad de no verlas en su máximo esplendor. No tienen la misma actividad siempre, a veces están tímidas, a veces están bien curiosas, te hacen saltos. Y la experiencia cuando me han salido cerquita, a un metro, a un metro o al frente del barco. Avanzamos y avanzamos y no aparecían. Hasta que de pronto asomó la primera. ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué va otra, qué va otra? ¡Es enorme! Luego apareció su cría junto a su padre. ¡Eso! ¡Bien! Y ya agarraron confianza y se paseaban entre nosotros. ¡Esa, esa, esa! ¡Ahí lo tengo! ¡Ay! ¡Ahí nomás, ahí nomás! ¡Ay, ahí! Hasta que las ballenas siguieron su recorrido. ¿Qué le pareció? ¿La vimos cerca? Yo les dije que le íbamos a estar cerca. Vimos la madre con la cría y la escolta del padre. ¿Qué le pareció a ustedes? Lo vimos muy cerca, ¿no? Sí, la verdad que una experiencia, amigos, inolvidable y definitivamente recomendadísimo para que puedan ir en la época correcta, eso sí, que es de julio a octubre más o menos, para que venga con su familia, para que venga con sus amigos a disfrutar de este avistamiento de ballenas que somos un país privilegiado de tenerlo aquí en el Ecuador tan cerca.